La foto de las hijas de Inés Gómez Montt que de Raid Corazones Foto Instagram Inés Gómez Montt Luego de celebrar el Día del Padre, Inés Gómez Montt dio a luz a María, su sexta hija. Fue a través de sus redes sociales donde compartió la feliz noticia, Bienvenida María, escribió Inés en una fotografía en la que aparecen ella, la recién nacida y su esposo Víctor Álvarez Puga, quien le da un beso en la frente. Previo al nacimiento de María, la conductora de televisión agradeció a todas las personas que estuvieron con ella en este embarazo y le escribió un tierno mensaje a su bebita. Llega una princesa más a esta loca pero divertida familia, rodeada de mucho amor y deseada desde hace mucho tiempo, expresó Inés de igual forma indicó que estaba nerviosa y al mismo tiempo emocionada de poder. Conocer a la nueva integrante de la familia, he de confesar que es cuando más nerviosa he estado y no sé por qué, pero en el fondo de mi alma me emociona muchísimo conocerla, cargarla entre mis brazos y decirle yo soy tu mamá, bienvenida mi niña hermosa a nuestras vidas. Luego, la orgullosa mamá celebró cuando sus adorables hijos conocieron a su hermanita María. Pero sin duda las más tiernas postales fueron las que este día nos regaló la conductora pues capturó el momento en que su hija mayor Inesita le da un tierno beso de bienvenida a María, mis dos princesas, tituló una de las fotografías. Instagram Stories Inés Gómez Montt Instagram Stories Inés Gómez Montt y como una manera de agradecer a sus fans por todo el apoyo que le han brindado y por el cariño que le tienen a su familia, Inés les mando muchos besos. Instagram Stories Inés Gómez Montt Instagram Stories Inés Gómez Montt